El sistema nos quiere debilitados, desorientados sobre nuestras opiniones, nuestras posturas y criterios. Hoy más que nunca se cumple el viejo lema de divide y vencerás, y que entre deudas, modelos y ambiciones nos mantienen ocupados toda una vida persiguiendo un futuro sin trabajar de forma clara en nuestro presente. Como que algo no termina de encajar, es claro que algo está mal, pero ese mal ya está hecho, esparcido y normalizado. Lo tienes frente a tus ojos, en tu pantalla y a la vuelta de la esquina. La liberación de estos males establecidos implica no armar revoluciones exteriores. Pues como decía Cancervero, no habrá revolución sin evolución de conciencia, pues depende de ti la diferencia. Antes de cambiar al mundo, primero cámbiate a ti. Nos quieren enfrentados confundidos, nos quieren contrariados divididos, nos quieren sin criterio, con un solo hemisferio, nos quieren consumiendo y el tiempo perdiendo, nos quieren separados por fronteras y barreras y banderas y trincheras, nos quieren divididos por motivos sin sentido, nos quieren distraídos. Es claro que ser tibios o el silencio son cómplices de este gran daño, pero la radicalidad nos coloca nuevamente en las zonas ideales para la división. Como que extrañamente da la impresión de que cualquiera de las dos elecciones que tú escojas ya te quitan la potencia del cambio. Hay un modo para contrarrestar esta situación tan nefasta y es la insinuación, exponer y mostrar. Esto no tiene nada que ver con imponer o demostrar, es algo muy distinto. Esto simplemente es insinuar una posibilidad y siempre dejar que el que observa puede elegir hasta dónde quiere tomar esa nueva posibilidad. De esta manera así ejercemos una mejor libertad ante las cosas y aunque esto no cambia el mundo, puede cambiar tu mundo interior. Las acciones las precede una idea y las ideas son abrazadas por una emoción. Si no entendemos la función de nuestras emociones, difícilmente podemos llevar una idea de cambio. El compartir cualquier cosa que te haya gratificado como humano le será de algún modo beneficioso al otro que te escucha, sea del tema que sea, no hay temas mejores o peores, se comparte la humanidad en sí misma. Pues caímos en la nefasta trampa de tomar aquel discurso de despiertos y dormidos, de la matrix y de la ilusión, del cielo y del infierno, sin darnos cuenta de que en ese aparente discurso de conciencia se esconde de nuevo la cizaña de la división entre humanos que se creen especiales y humanos autómatas sin rumbo, humanos que se merecen el nirvana y humanos que se merecen reencarnar otra vez, humanos que se salvan y humanos que se irán a condenación. ¿Acaso la gravedad necesita que le hagan algún tipo de religión? ¿Acaso el sol solo brilla para algunas personas? ¿Acaso las estrellas dejan de brillar solo por el hecho de las decisiones erradas de los seres humanos? ¿Y qué me dices de las plantas, de la luna o de los océanos? ¿Acaso sus fuerzas se ven afectadas por esta humanidad cada vez más errática? ¿Y ahí nos quieren ignorantes? ¿Nos quieren complacientes? ¿Nos quieren como zombies sin dientes? ¿Nos prefieren sin juicio, sumisos al vicio o al borde del precipicio del desquicio? ¿Nos arrean como vacas y nos tratan con las patas? ¿Nos acatan sus órdenes insensatas? ¿O nos matan como ratas de laboratorio? ¿O quién mató a Tupac y Anotorio? ¿Ahí se necesita un cupo para optar por el fruto que brota del conuco? ¿Ey? Se requiere de un papel para merecer beber el agua de aquel tonel ¿Well? Se controla lo que oímos, lo que olemos, lo que vemos y probamos y sentimos Solo nosotros, en nuestro engreimiento, le colocamos juicio humano a fuerzas y energías que son independientes a la razón humana Dios, de existir, no está sujeto a un dogma sino que está disponible a cada ser humano sin ningún tipo de condición en la que dependa su salvación pero seguimos clavados en la idea de que en un sitio está la verdad de que alguien la tiene o que ello nos da al poder para separar lo justo de los pecadores olvidando aquella vieja enseñanza que indica que no debemos juzgar porque con esa misma vara de juicio nosotros seremos juzgados y ese juicio será deliberado por nuestra propia conciencia no hace falta alguien más, no hay persona que nos conozca mejor que nosotros mismos a mí no me importa de dónde vengas, ni cómo nombras a la energía, a Dios o al universo trascender esa discusión sobre quién posee la mejor forma de explicar las cuestiones de la realidad implica la madurez de un adulto en que, sea de la postura que seas estamos hablando de la humanidad misma sin necesariamente meter a fuerza temas de la metafísica o de la filosofía que inevitablemente nos lleva otra vez a la división de los términos en vez de ir a la esencia de las ideas que se expone pero más allá de la duda del escéptico o del relativista insatisfecho consigo mismo quiero decirte que todos tenemos al alcance una guía un espíritu interior, un alma como quieras llamarle que no es propiedad de un grupo especial de escogidos en la historia se ha demostrado que muchos han querido apropiarse para sí la autoría de este ayudante infinito que habita en tu alma en la mía y en la de todos puedes llamarle como quieras, eso es lo de menos puedes dudar de esto, tampoco me importa porque la idea no es que me creas sino que toques la puerta de la experiencia y hagas tuya la comprensión interna de estas cosas estas realidades no son reveladas internamente para aquellas personas que buscan solo respuestas rápidas y lógicas ante sus angustias existenciales de manera exterior esta guía interna es el apoyo silente que te acompaña y te guía en los laberintos de la vida más insospechados no necesitas estar en un sitio para recibir esta guía ya estuvo contigo mucho antes de tu propia conciencia y la seguirá estando hasta que en una eventualidad, en el otro lado tras la muerte aunque no lo creas, ese espíritu y tú gracias a tus esfuerzos de conciencia seas en uno y te volverás inmortal para aquella famosa vida eterna del cual se habla mucho estás de paso en este mundo y su reino el del cosmos, el del creador no es de este mundo no dejes nunca que te arrebaten este regalo no dejes nunca que te digan que estés ausente de guía o que necesitas de algún tipo de ritual para ser aceptado en la gran familia de este reino acaso un padre deja a sus hijos con la incertidumbre de la posición de hijos dentro de su familia claramente no un hijo puede perderse, extraviarse, pero nunca dejará de ser hijo de su padre te sacarán libros y explicaciones diciendo que estás ausente de esta guía y de esta paternidad y que necesitas salvarte sacrificando esta guía divina que ya tienes en busca de una seguridad temporal en el exterior en algún dogma, en algún gurú, en algún pastor, en algún ministro, en algún sitio exterior que no sea primeramente en ti mismo todos te hablarán distinto de esta guía pero de ahora en adelante ya sabrás que están hablando de lo mismo y ojalá este mensaje haya calado en lo más profundo de ti y que lo puedas compartir solo eso pido se les quiere percibo que mi gente está decidida a desdeñar el reino pero me alegro al recibir a estos gentiles buscadores de la verdad que vienen hoy aquí preguntando por el camino de la luz sin embargo el corazón me duele por mi gente y mi alma se turba por lo que está ante mí ¿qué puedo decir cuando miro hacia adelante? y veo lo que va a ocurrirme debo decir sálvame de esa hora horrorosa no, no para este propósito he venido al mundo e incluso a esta hora más bien diré y rogaré para que os unáis a mí padre glorificad su nombre tu voluntad será cumplida no debéis permitir que las grandes muchedumbres os engañen muy pocos permiten que la palabra de la verdad les golpee fuerte en su corazón echando raíces de vida cuando los dirigentes de los judíos lleguen a un acuerdo para destruir al hijo del hombre y cuando tomen una única consigna entonces veréis a esas multitudes como escapan consternadas o se apartan a un lado en silencio entonces cuando la adversidad y la persecución desciendan sobre vosotros llegaréis a ver como otros que pensabais que aman la verdad os abandonan y renuncian al evangelio habéis descansado hoy como preparación para estos tiempos que se avecinan vigilad por tanto y rogad para que por la mañana podáis estar fortalecidos para lo que se avecina id a dormir hermanos míos y conservad la paz para que nos levantemos mañana un día más para hacer la voluntad del padre y experimentar la alegría de saber que somos sus hijos con una paciencia envidiable fue respondiendo nuevamente a las preguntas de los apóstoles puesto que vuestras vidas están en manos del padre nada os debe preocupar que os importa a vosotros si las naciones se hunden las épocas finalizan o todas las cosas visibles caen si sabéis que vuestra vida es un regalo del hijo y que está eternamente segura en el padre pero no os equivoquéis esta fe viva pone de manifiesto cada vez más los frutos de aquel divino espíritu que fue inspirado por primera vez en el corazón humano el que hayáis aceptado ser hijo del reino celestial no os salvará de conocer el rechazo persistente de esas verdades que tienen que ver con los frutos progresivos espirituales de los hijos encarnados de Dios y recordad que lo que deis al más pequeño de mis hermanos lo habréis hecho en servicio mío y así debéis hacer la obra del padre ahora y más adelante continuad hasta que yo venga nos ofrecen libertades pero esclavitudes y ataúdes recibimos y por un lado la comida es de mentira la fachada es de mentira la mentira es de mentira y por el otro es tan real como el hecho de que te adoctrinan o te asesinan y dice tanto que nos parecemos y promueven diferencias que no existen en el origen tampoco nos conocemos que inventamos leyes que nos aniquilan y dirigen yo solo soy un rapero no se asusten yo solo soy un rapero no me multen si no perdonan mis ofensas como puedo perdonarlos yo cuando me culpen erradme yo 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 yo